Como Cristian Andrés Fernández con 3 de 30 años de edad, fue identificada la persona que la madrugada del jueves perdió la vida en forma instantánea cuando el automóvil en que viajaba como acompañante volcó y impactó un árbol a la altura del hogar Tribel del sector de Tocornal. De acuerdo a lo informado preliminarmente por el capitán Fernando Sánchez, se señaló que el accidente fue protagonizado por un automóvil Peugeot conducido por Gonzalo Herrera Palma. Sin embargo, el alcohol fue el gatillante de esta desgracia. El personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito está iniciando las acciones para determinar las causas del accidente y como así mismo, y conforme a la versión entregada por los ocupantes del móvil que se encuentran hospitalizados tanto en el hospital de Los Andes como en el hospital de San Felipe producto de la gravedad de sus lesiones, manifestaron que habían concurrido a un local de alcoholes del sector de San Felipe y se dirigían a Santa María a dejar a uno de los ocupantes del móvil. Es así que se presume, ¿no es cierto?, de que su conductor podría haber ingerido alcohol, pero es en materia de investigación. No obstante eso, tal como lo corresponde el protocolo y en este caso de procedimiento, se procedió a efectuar en el hospital local la alcoholemia correspondiente y la cual será informada directamente al Ministerio Público, quien determinará en definitiva, junto con la investigación del equipo especializado de carabineros, las causas que motivaron este lamentable accidente. ¿Qué tipo de lesiones resultaron de los ocupantes? El conductor se encuentra con lesiones de carácter grave, por lo cual debió ser trasladado al hospital de Los Andes, y en tanto que el segundo ocupante, que también sobrevivió al accidente, se encuentra con lesiones menos graves y está hospitalizado en el hospital de San Felipe. Los tres jóvenes, según se pudo establecer por parte de carabineros momentos antes del accidente, habían estado compartiendo en el ex bar Balmaceda, por lo que la investigación sobre la causa del accidente no se descarta, la ingesta de alcohol por parte del conductor y el exceso de velocidad.